Hola Tauro, te traigo tu lectura general para este mes de noviembre. Tauro, si no te suscribiste todavía, suscríbete a mi canal, podés colaborar conmigo a través de Cafecito. Tauro, tenemos un montón de energías especiales para vos este mes de noviembre. Tenés un montón de planetas transitando en tu casa 7, que es tu casa de socios y parejas. Así que este mes es clave, es clave para vos Tauro. Vamos a ver que traen las energías disponibles. Si no te resúna soltalo, por supuesto mira a tu ascendente. Tauro, veo una gratificación, una felicidad a nivel económico, laboral. Esperemos Tauro que así sea. ¡Wow! Mirá, en el tema de los amigos también, bueno, salen verdades a la luz Tauro. Atención, atención, atención Tauro. Porque si sos ascendente Tauro, sobre todo van a pasar cositas en tu casa de socios y parejas. Veo un Tauro medio con más energía de hay que alejarse para no pelear. Tauro, como energía del mes salió el 6 de copas, que el 6 de copas es una cuestión de volver al pasado un poco. Estuvimos mirando un poquito el tema de las rutinas diarias en los meses anterior. Mira tu lectura anterior para acentuar un poco el presente. Está muy bueno siempre mirar un poquito para atrás para entender el presente. Me parece Tauro que es un momento en el cual hay que fomentar un poco la comunicación para evitar malos entendidos, sobre todo porque va a estar transitando Marte en tu casa 7. Si sos ascendente Tauro, sobre todo Marte puede traer mucha energía sexual, como también muchas disputas, peleas y guerras en el tema del amor. Mira, ya te digo Tauro, el loco con la reina de espadas, es como que sí puede haber algunas locuritas, algunas cuestiones erráticas, alguna cuestión de, bueno, puede ser un Tauro que se quiera liberar con todo y decir, bueno, realmente lo que yo quiero es esta libertad. Es, bueno, ya hace un tiempo que veníamos, Tauro, hablando sobre lo que hacía bien, lo que hacía mal, veníamos vibrando en algunas cuestiones de, viste, los desengaños sobre todo. Bueno, Venus en Capricornio, que es tu casa 9, se hace un trígono espectacular para vibrar en amor propio, pero desde un lado un poquito más espiritual también, ¿no? Es como que se va a tener un poco más presente el tema de con quién me relaciono, quiénes son mis socios, quiénes son mis pares, esta pareja que yo tengo, qué onda, si me hace bien, si no me hace bien. Se ve como un ajusticiamiento también y un poco de pensar con frialdad, ¿no? Sobre todo. Si estás solo o sola, por supuesto, es un mes para buscar realmente nuevas opciones que hagan un poquito más a tu libertad, a tu felicidad. También veo este mes un Tauro un poco más espiritual también, así que me parece que, cuidado, si estás muy como idealista, ¿no? Porque empieza como liberándose, ah, bueno, me quiero soltar, me quiero liberar, y cuando uno se suelta, se libera también, de repente se da cuenta que falta algo, falta comunicarse de un modo más realista, objetivo. Tauro, es un mes, vas a empezar como loco y de repente bajando 10 cambios, me da esa sensación. Atención, Tauro, con la gente que pueda aparecer de tu pasado este mes de noviembre, porque uno ya estuvo mirando ahí qué estaba pasando, ¿no? Mirá la lectura anterior, no te lo vuelvo a decir, tenés a Lilith en tu casa 1, dando un par de vueltas ahí también el tema de empezando a cómo uno maneja su autoestima. Entonces, bueno, si viene gente del pasado y hay que soltar, hay que soltar, sobre todo si sos mujer, Tauro, se ve esta reina de espadas en el medio, siendo como la protagonista de la escena, ¿no? También, a ver, veo como esta cuestión de decir, bueno, estoy muy espiritual, me quiero encontrar con gente que realmente vibre como yo vibro, ¿no? Como la misma ideología, el juicio es como juzgar un poco, pero a la vez, bueno, listo, toda esta gente que está acá, no sé quiénes son, como hay como un desconocimiento también, ¿no? Es como que toda esta gente, ¿quiénes son? De repente, ay, sí, vibramos espiritualmente, no, pero la cuestión es que yo necesito un poco más para otra cosa. Hay como unas ganas de liberarse, de soltarse, pero de repente cuando uno se libera y se suelta, no se encuentra lo que uno quiere, entonces se da cuenta que tiene que, a fin de mes, ir comunicándose de un modo más suave, menos terco. Es como que veo como una especie de salir de una jaula y de repente decir, bueno, pero al final, no sé si es para tanto. Tauro, me vuelvo loca. Bueno, el tema de la familia creo que también es una cuestión, a ver, no sé si la familia en sí, ¿no? Pero veo como la familia enfrentándose un poco a lo que vos querés lograr a nivel social. Este tema de la idealización, de las energías, de los ideales que uno tiene, que por ahí se enfrentan un poco, sobre todo si estás en pareja, ¿no? Porque veo en el hogar un poco de culpa o me siento culpable y a la vez, qué pesada que es esta situación que estoy llevando. Veo algo en la casa, ¿no? En decir, bueno, no quiero estar tanto en mi casa, necesito ya salir, ¿no? Es como, Tauro, me acuerdo que el mes anterior yo te había retado, mirá la lectura anterior, realmente. Sigue estando este arrepentimiento, estas pocas ganas, ¿no? En la casa. Estoy acá encerrado hace dos años. Tauro, le cuesta salir. Bueno, vas a tener a Marte, a Mercurio, al Sol, al Nodo Sur entrando en tu casa 7. Te vas a replantear todo lo que es, sobre todo si estás en pareja, ¿no? Te conviene, te sirve, te divierte o te angustia. Ve aún más una cuestión de angustia, aún más de, ya estoy llevando esto hace tanto tiempo. Me he perdido de mí mismo, me he perdido de mí misma. Tauro, mirá la gente que aparece del pasado. Ojo que puede aparecer gente del pasado este mes, que te abra un poco los ojos, te haga darte cuenta de que realmente esta realidad, que vos estás vibrando, no tiene que ver con tus ideales. Se ve como una cuestión de ideales en el amor, ¿no? Es como, bueno, al final mi mente ha cambiado y yo quiero que sea diferente. Sobre todo veo a la mujer, Tauro, como vibrando en estos ideales, ¿no? Como decir, bueno, quiero todo esto. Y después hay como, medio como, chocarse un poquito contra la pared. Tauro, ojo con el tema de estar peleando por demás, de estar demasiado terco también en tus ideales y de que esto traiga un poco de problemas, si estás en pareja, sobre todo. Si estás solo, sola, veo como que estar tan en tus ideales no te lleva tanto a lograr lo que querés. Me parece que es un momento de ser un poco más flexible también y realista, sobre todo. Y tener un poco más en cuenta lo que piensa el otro. O sea, vos podés estar en tu cuestión de tu urano en Tauro, ahí vibrando en que yo soy libre y me quiero liberar y mis normas han cambiado y de repente los demás dicen, bueno, pero yo también tengo mis normas. Y entonces, y entonces, Tauro, me pasa algo con Tauro que veo como que necesita un correctivo, Tauro, ¿no? Porque hay como una perquedad de decir, bueno, si yo me estoy liberando, los demás tienen que amoldarse y tal vez los demás no se amoldan, ¿viste? Como, bueno, vas a ir, ¿no? Mediados de noviembre yo creo que va a ser la mejor cuestión, en todo menos lo que es cuatro paredes, casa, hogar. No está bien aspectado cuatro paredes, casa, hogar, mi propio hogar, mi propia familia. Está más bien aspectado para salir un poco más allá. Acordate de que Júpiter está en tu casa y es que Júpiter es la expansión a nivel, por ejemplo, carrera larga, a nivel profesión. Entonces ya es momento de, si estás mucho tiempo en tu casa, salir. No es el mejor mes para estar guardado en cuatro paredes, es un mes para soltarse. Urano en tu casa uno, sobre todo si sos ascendente Tauro. Si sos Tauro, mira tu ascendente porque es diferente. Pero hay una cuestión de que yo he cambiado y quiero que todo lo que me rodea cambie. Y de repente no es tan así, ¿no, viejo? Es como que las demás personas tienen su tiempo, ¿no? Va a estar este nodo sur en tu casa siete que es como vas a empezar a replantearte de otra manera cómo vos te relacionás con los demás, cuáles son tus socios, quiénes son tus pares. Así que esto se empieza ya a plantear. El tema de los amigos, Tauro, es como que hay un tema de corazón, amistad, ¿no? Bueno, yo quiero ser feliz, me quiero juntar con gente que me divierta, que me alegre, pero realmente la realidad no es tan cual uno la ve, sino que hay como una especie de nebulosa ahí que impide ver realmente, con ese Neptuno en tu casa once, impide realmente ver tus amigos, tus amigas, la gente con la cual vos pensás que son tus padres, ¿no? Es como, me parece que ahí hay una puja entre yo quiero que mis amistades sean de esta manera y la realidad es que cada uno es como es. Entonces está pasando esto de querer luchar por los ideales, de juntarse con gente, de decir, bueno, no, pero yo pienso eso, pienso lo otro. Y es como que nunca se termina de realmente sentirse cómodo uno mismo en esa cuestión de la amistad. Entonces, atención, Tauro, espero que vos no seas esos Tauros doble cara, pero si no puede ser que haya amistades que sean muy contentas, muy felices y todo, y de repente en el fondo no sean las mejores amistades. Lo lamento, Tauro, espero que no, obviamente no, pero pareciera ser como que está esa cuestión ahí de... Como que en lo mejor que te veo, Tauro, es a nivel económico laboral. He dado muchas lecciones de valoración personal y creo que a nivel económico trabajo a fines de mes, sobre todo si tenés alguna inversión, hay alguna cuestión aspectada dentro de lo que es negocio familiar, también puede venir por ahí, o alguna fiesta familiar que te haga tener nuevos contactos, puede ser también, inclusive. En la mentalidad veo esta transformación, de decir, bueno, ¿qué pasa con el otro, no? Porque es como un encuentro que por ahí corta, como por ahí hay un Taurino ya medio picanteado, ¿no? Y bueno, los demás, ¿qué pasa con los demás? Son mis ideales primero, son los ideales de los demás primero. ¿Qué está pasando con Tauro? Que realmente está planteándose un montón de cosas y se ve como una transformación dentro de lo que es la mentalidad. La mentalidad, bueno, la mentalidad, ¿no? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cómo me comunico con los demás? Hay dos sotas acá en el final del mes, así que termina el mes con un Tauro replanteándose cómo se comunica realmente, sinceramente. Pero me parece que es cortar con una cuestión media familiar, media de hogar, de casa. No sé si hay algún trabajo familiar involucrado, inclusive, que estresa. Si vos, por ejemplo, trabajás con tu pareja, ahí está el cruce también. Pero bueno, me parece que es un mes para enfocarse sobre todo en la felicidad, digamos, conjunta también, en saber lidiar un poco más entre lo que yo quiero y lo que realmente estoy recibiendo, ser objetivo. Hay algunas comunicaciones por ahí, atención, cuidado con las redes sociales. Estaba mezclando, se cayó el ramo de flores. Cuidado con las redes sociales, con las cosas que uno lee, con las cosas que uno piensa que son verdad y no lo son. Hay una cuestión ahí, mira, los enamorados en la salud. Hay que decidir, hay que decidir, se termina el mes con el 10 de bastos. Hay que decidir soltar con lo que pesa, soltar con lo que hace mal las malas lenguas. No dejarse llevar por lo que la gente dice, que no sabemos si realmente es cierto o no. Creo que pensar en positivo, inclusive, ¿no? Porque el ramo de flores es el ramo de flores que ya había salido para Tauro en la lectura semanal. Mirala, porque me muero. Ojo, los Tauros que cosechan bien ahí, porque ahora es como un mes de recompensas, inclusive, ¿no? También, más allá de esto, los Tauros bien aspectados pueden tener recompensas de valoración, inclusive, no solo de cosechar flores literal, sino que también es de, bueno, hay gente que ha hablado mal, pero la realidad es que, bueno, las cosas son un poco más lindas también, ¿no? Solo en las amistades hay amistades buenas, hay amistades malas. El jardín, ¡uh! Ramo de flores, jardín, cosecha, 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 cosecha corte. Yo acá veo un Tauro en noviembre cosechando sus propios frutos, cosechando las cosas que hizo y que realmente sabe que le van a retribuir de un modo próspero. Si hiciste algún proyecto, por ejemplo, este mes vas a ver con esta luna nueva en Scorpio, en tu casa 7, que es como una luna llena, ¿no? Vas a ver resultados dentro de los planes, sobre todo económicos, me encanta. Si tenés algún proyecto económico con un familiar, también puede ser muy bueno. Me encanta. Puede haber nuevos contratos, inclusive, que den más estabilidad. Atención con los papeles, los papeles, los papeles que lleguen a casa, los papeles que se vayan de casa. Todo lo que es económico me parece un muy buen mes y el tema de las cosechas, de los frutos, de las sociedades, puede que alguna sociedad se rompa, pero que sea para un nuevo emprendimiento mucho más comprometido también. Veo a un Tauro, a una Taura más, digamos, enfocado en su propio amor, en lo que quiere, en sus ideales y en ir a buscarlo. Pero no me gusta el tema de que sea, digamos, toreando, ¿no? Como dándole con los cuernos a la pared. Sino que es una cuestión más de el que se valora realmente, digamos, no lo exige de cierta manera. Y si estás solo o sola, puede ser que para fin de mes, porque salen los enamorados acá, que haya un tema con los amores, de nuevo. Comunicaciones, si estás solo o sola. Muchas comunicaciones puede haber gente falsa y puede haber gente enamorada, ¿eh? Puede haber gente que solo quiera disfrutar de las pasiones, de los frutos de tu jardín, de tu bello jardín, Tauro. Que puede haber gente que se quiera comprometer y puede haber que te encuentres en un círculo vicioso caminando. El mundo también pueden ser círculos viciosos. Así que atención, cuidado con la gente del pasado que viene, que por ahí no te favorece demasiado. Pero me parece muy interesante saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Saber diferenciar entre lo que te quita energía y lo que te hace ganar energía. Y me parece súper favorable para defender tus ideales, pero sin discutir, sin debatir, sin irte por las ramas. Y sin dejar, digamos, del lado la visión ajena. Es muy importante tener en cuenta la visión de los demás. Sobre todo porque puede haber mensajes, confusiones, puede haber cosas que pasen en las redes sociales que no entiendas muy bien. Entonces está bueno distinguir, ser más realista y atención a lo que tengan los demás para decir. Me parece muy importante lo que tengan los demás para decir este mes. Y sobre todo, Tauro, cuidado con la lucha de egos. Esto que te digo, ¿no? Me parece que es medio repetitivo el mensaje, pero me interesa. Porque si lo haces muy bien, si estás buscando formar un lazo, charlando, debatiendo, pero con objetividad, no con temperamento. Puedes llegar a lograr este objetivo que querés, estos mensajes que querés. Se activa la comunicación a fines de noviembre. Veo al principio de mes un poco de locura, estar un poco descarriado. Cuidado, Tauro, con ir muy rápido. Me parece mejor ir más despacio porque te puedes largar mucho a algunas cuestiones. Si sos hombre, Tauro, hay una mujer de aire, que puede ser de Libra, de Acuario, por ejemplo, o de Géminis, que se va a comunicar este mes y va a plantear sus cosas. Así que está bueno, si sos hombre, escuchar lo que esta mujer tenga para decir. También puede haber debates. Es un mes para comunicarse, para plantear, para replantear, para hacer metas a largo plazo. Pero, digamos, no siendo terco. Así que, Tauro, espero que te haya gustado la lectura. Mirá las demás, suscríbete, compartí sobre todo y comentame qué te parece que haga esta lectura. Estoy a punto de no hacerla más. Así que depende de lo que me digan ustedes, es lo que voy a seguir haciendo. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Tauro, te mando un abrazo.